El televisivo ex de Falete, Caballito de Mar, toca a fondo en sus horas más bajas. La vida de José Isaac ha dado un giro de 180 grados en los últimos tiempos, por Jesús Manuel Ruiz. El que fuera personaje habitual de los programas de corazón de la televisión española, ha sido localizado en estado preocupante por las calles de Sevilla, para giro radical el de Fran Rivera. ¿Quieres la ver esto? ¡Tú bien! ¡Dia! ¡Que estaba aquí el concurso! ¡Dia! ¡Que estaba aquí el concurso! Domingo noche, Alameda de Hércules, Sevilla. El exnovio de Falete atravesa sus horas más bajas. José Isaac, conocido por Caballito de Mar, es encontrado en una de las vías principales de la capital hispanense en estado preocupante. A la altura de la Casa Azul, algunos testigos presencian la situación en la que se encuentra, quien durante años fue pareja de la voz flamenca innovadora o trora. Caballito de Mar está irreconocible, no es ni la sombra de lo que fue. Despistado, dormido, perdido, asustado en la semblanza de un hombre, que durante años fue protagonista de las noches de las televisiones privadas de este país. Desde aquellas noches de focos a estas otras de calle y solo, en una de las plazas principales de Sevilla, deambula el exnovio de Falete. Portales oscuros y farolas de luz tenue son su nuevo escenario. Desde la ruptura de Falete y Caballito de Mar, la vida de Isaac ha dado un giro de 180 grados. Su vida nada tiene que ver con lo que años atrás fue. Ha cambiado la zona norte de Madrid, donde se ubica a media serie a tres media por las calles en penumbra de la ciudad donde el torero cobra su mayor nombre, Sevilla.